¿Por qué Bebé Crin de Garnier está cambiando sus vidas? El por qué de Andrea. Antes usaba un hidratante normal, pero es que ahora con bebé tengo todo eso y mucho más. O sea, me hidrata, protege y hasta me da un toque de color que me deja la piel como piel de bebé. Imperfecciones, poros, nada. El hidratante diario todo en uno. Pon bebé en tu vida y te cambiará la cara. Garnier.